Lectura de la Biblia en un año versión Reina Valera 1960 para hoy primero de julio cuarto libro de los salmos capítulo 100 exhortación a la gratitud cantada alegres a dios habitantes de toda la tierra servida a jehová con alegría venid ante su presencia con regocijo reconocer que jehová es dios él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos pueblo suyo somos y ovejas de su prado entrad por sus puertas con acción de gracias por sus atrios con alabanza alabable bendecir su nombre porque jehová es bueno para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones salmos 101 promesa de vivir rectamente misericordia y juicio cantaré a ti cantaré yo jehová entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa no pondré delante de mis ojos cosa injusta aborrezco la obra de los que se desvían ninguno de ellos se acercará a mí corazón perverso se apartará de mí no conoceré al malvado al que solapadamente infama a su prójimo yo lo destruiré no sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo el que ande en el camino de la perfección este me servirá no habitará dentro de mi casa el que hace fraude el que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos de mañana destruiré a todos los impíos de la tierra para exterminar de la ciudad de jehová a todos los que hagan iniquidad salmo capítulo 102 oración de un afligido jehová escucha mi oración y llega a ti mi clamor no escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia inclina a mí tu oído apresúrate a responderme el día que te invocare porque mis días se han consumido como humo y mis huesos cual tizón están quemados mi corazón está herido y seco como la hierba por lo cual me olvido de comer mi pan por la voz de mi gemido mis huesos se han pegado a mi carne soy semejante al pelícano del desierto soy como el búho de las soledades velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado cada día me afrentan mis enemigos los que contra mí se enfurecen se han conjurado contra mí por lo cual yo como ceniza manera de pan y mi bebida mezclo con lágrimas a causa de tu enojo y de tu ira pues me alzaste y me has arrojado mis días son como sombra que se va y me he secado como la hierba más tú jehová permanecerás para siempre y tu memoria de generación en generación te levantarás y tendrás misericordia de sión porque es tiempo de tener misericordia de ella porque el plazo ha llegado porque tus siervos aman sus piedras y del polvo de ella tienen compasión entonces las naciones temerán el nombre de jehová y todos los reyes de la tierra tu gloria por cuanto jehová habrá edificado a sión y en su gloria será visto habrá considerado la oración de los desvalidos y no habrá desechado el ruego de ellos se escribirá esto para la generación venidera y el pueblo que está por nacer alabará jehová porque miró desde lo alto de su santuario jehová miró desde los cielos a la tierra para oír el gemido de los presos para soltar a los sentenciados a muerte para que publique en sión el nombre de jehová y su alabanza en jerusalén cuando los pueblos y los reinos se congreguen en uno para servir a jehová él debilitó mi fuerza en el camino acortó mis días dije dios mío no me cortes en la mitad de mis días por generación de generaciones son tus años desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos ellos perecerán más tú permanecerás y todos ellos como una vestidura se envejecerán como un vestido los mudará y serán mudados pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán los hijos de tus siervos habitarán seguros y su descendencia será establecida delante de ti Música 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 Música